Los alas aseguró que el presidente Pedro Castillo mantendrá las puertas abiertas para lograr el consenso entre Congreso y Ejecutivo, pese a que sus pedidos no han tenido respuesta. Esto en referencia a las declaraciones que dio el mandatario el último sábado en Junín, en las que dijo era la última vez que le tendía la mano al legislativo. Descartó que el jefe de Estado haya dado un ultimátum o que se esté llamando a movilizaciones contra este poder del Estado. Aunque sí señaló que Castillo Terrones se ha amenazado todos los días desde el Parlamento, con vacancias, suspensiones o diversos señalamientos, por lo que pidió a la población defender la democracia y sacar sus propias conclusiones. Lo que ha manifestado el presidente es, vengo constantemente a pedir el acercamiento y el consenso y a trabajar de manera conjunta. Bueno, si no quieren hacerlo es la última vez que lo pido. Contrario a Senso, las puertas están abiertas para cuando ustedes decidan trabajar por el país, yo los voy a recibir. ¿Qué quiere decir el presidente? No me pongan a pedirles a cada rato trabajar juntos porque eso ya cae por su propio peso. O sea, el presidente quiere trabajar con el Congreso, pero no va a estar todos los días pidiendo en el Congreso poder trabajar juntos. Él tiene que seguir con su agenda desde el Ejecutivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!